Este fin de semana en conferencia de prensa se dio a conocer el décimo Torneo Nacional Abierto de Artes Marciales que fue presidida por David Villavicencio, director estatal de las Academias Tigre Negro Oaxaca. El torneo se realizará el 10 de julio a partir de las 10 horas en el gimnasio universitario de CEU. El profesor nos cuenta más acerca del torneo. El torneo es abierto, tenemos confirmadas ya varias escuelas, tanto de karate do, de taekwondo, de artes marciales híbridas, escuelas de Kung Fu en el estado de Oaxaca, de municipios de Oaxaca como Zimatlán, Tlacolula, Tlalistal de Cabrera, Guajua Pan de León, La Sierra Juárez y Ocotlán de Morelos. De otros estados nos van a visitar Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Culiacán, Sinaloa, Sonora y la ciudad de México. En el evento participarán Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Baja California y el Estado de México. También se contará con la presencia de las escuelas Tigre Negro Oaxaca, Guajuapan Esporta, Sierra Juárez y Asociación Japonesa de Oaxaca. Tenemos a Sifu Octavio Baeza, multicampeón en varias ligas y competencia abierta. También tenemos la participación en esta ocasión del sensei Ulises Bautista, también multicampeón en la liga NBL, van a ser arriba él y sus alumnos a la ciudad de Oaxaca. También en varias escuelas hay competidores de muy alto nivel que vienen a defender los colores de su escuela y de su estado. Aquí en Oaxaca existe algún niño joven que haya destacado a nivel nacional, internacional? Hay varios, ahorita en otras de nuestras filas tenemos un alumno que es el que ha participado más a nivel nacional y está rankeado en una competencia a nivel internacional a un panamericano, es el alumno José Ángel Martínez Villavicenzo. Cabe destacar que en el torneo estaban inscritos 750 atletas, pero debido a los problemas sociales que atraviesa nuestro estado, se han reducido a 400 competidores. También se mencionó que de los participantes ya confirmados, alrededor de 150 son oaxaqueños. Para finalizar hizo una invitación al público en general para que asistan al evento, ya que será gratuito y observen el nivel oaxaqueño en artes marciales. El evento se realiza el día domingo 10 de julio a partir de las 10 de la mañana, en las modalidades de cuartetas, pelea por puntos, pelea continua, formas con armas, formas manos vacías, pelea por equipos. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Eleisa Santos.